... Estamos con Martín Becerra, especialista en políticas y planificación de la comunicación. Seguió de cerca la confección de la ley de medios. Y bueno, lo primero que quería preguntarte tiene que ver con las resoluciones 686 y 685, que son las que llaman a concurso para televisión digital terrestre en todo el país. Ahora hubo una prórroga donde el valor de los pliegos llega hasta los 140.000 pesos y la distancia entre organizaciones sin fines de lucro y medios comerciales es bastante corta en el valor de los pliegos, sin ya meternos de entrada a las condiciones, las bases y las condiciones que se requieren para poder concursar. Sí, a mí me parece que no es una buena entrada, no es una buena inauguración de lo que es la televisión digital terrestre y la apertura del juego de licencias en TDT. No es una buena manera de abrir el juego y de inaugurar ese juego como lo está haciendo el gobierno. Por dos causas. Vos mencionabas el precio de los pliegos, que constituye una barrera de entrada, sobre todo para las organizaciones con menores recursos, pero para decir la verdad, también para pequeñas productoras comerciales, o sea, no solamente para las organizaciones de menores recursos, es decir, para toda organización pequeña me parece que cuesta arriba el valor de los pliegos, tanto si son comerciales, sindicales, o sea, esos pliegos están al alcance de grandes organizaciones. Esto puede ser CGT, puede ser Fundación Noble, o puede ser el canal de televisión de Villaruel y de Llorente, digamos. O sea, grandes organizaciones tienen espalda para bancarse ese precio, pequeñas organizaciones, sean comerciales, comunitarias o sindicales, no pueden bancárselo, y ese es un problema que se contradice con el espíritu general que tiene la ley de medios. Y un segundo problema que yo veo en este caso, que es un problema gordo, es que se supone, la ley de medios establece que para avanzar con el llamado concurso, tenés que tener un plan técnico, y en particular en los concursos de televisión digital, tenés que tener un plan nacional de desarrollo de la televisión digital. Porque uno puede preguntarse, las licencias que se está llamando ahora concurso, son muchas, son pocas, van a ser todas, digamos, sabemos que en los pliegos dice que el 50% de estas va a ser para fines no lucrativos. Y eso está muy bien, digamos, porque en principio intentaría corregir, digamos, el estado actual de las cosas, que es que todas son lucrativas. Pero uno podría hacer una evaluación acerca de si estas licencias están bien convocadas, si 50% es mucho o es poco, o está bien o está mal, si vos tuvieras un plan técnico de desarrollo integral. Entonces vos sabés que ahora te están convocando a 200 licencias, mañana te van a convocar a otras 200, en el año 2012 a 400 y así. Pero ese plan no está. Entonces esto se hace, yo diría, con arreglo a una lógica de intervención sobre el mapa de medios que tiene tradicionalmente el gobierno, que es muy inmediatista, muy cortoplacista, y no permite a los actores sociales que miramos la comunicación, no nos permite hacer evaluaciones más o menos de mediano plazo. Entonces es decir, bueno, la ley establece un 33% para operadores no comerciales. Estamos. ¿Cómo vamos a cumplir esto? ¿En qué plazo? O sea, vamos a lograr el 33% del total en un plazo de 5 años, de 10 años. O sea, son cosas que hay que discutirlas, pero para discutirlas hay que tener un plan. Y el plan tiene que tener algún tipo de auditoría social y política, quiero decir, tiene que tener una mirada social y política más diversa que la del propio gobierno, otros actores que participen, porque eso le da legitimidad. Es decir, pensando en la protección de la ley de medios, pensando a favor, digamos, completamente a favor de las disposiciones que tiene la ley de medios, le hace bien que haya miradas sociales y políticas diversas sobre la traducción de esta ley en medidas concretas. Una de las cuestiones que durante los debates sobre, digamos, cuando todavía era un proyecto de ley, desde los medios alternativos comunitarios y populares, planteábamos que la figura organización sin fines de lucro no cerraba para las condiciones específicas nuestras y que se iban a generar todo este tipo de inconvenientes a la hora de envolverla realmente una letra o reglamentarla. Yo creo que organización sin fines de lucro resuelve el problema de la ley, sí, ahí estoy de acuerdo con lo que dice la ley, porque además, verdaderamente, si uno piensa que es un 33% del total de las licencias y que si contás las licencias que en teoría van a tener municipalidad, o sea, las licencias de gestión estatal, tanto a nivel municipal como provincial y nacional, si las contás, finalmente da un 20% aproximadamente del espectro, eso significa un equilibrio interesante, digamos, o sea, vas a tener más de un 50% del espectro gestionado con una lógica que no es comercial, privada. Luego, me parece sí, atendiendo directamente a la pregunta que hacías, que en la reglamentación, por ejemplo, en las condiciones para abrir pliegos, para abrir concursos, para otorgar licencias, sí debería hacerse dentro de los sin fines de lucro algún tipo de, digamos, discriminación positiva a favor de aquellas organizaciones pequeñas de carácter alternativo, de carácter comunitario, de carácter barrial, digamos, esto, las que no son de gran escala, ¿no? Cuando digo gran escala me refiero a federaciones sindicales, o sea, sea cual sea, te guste o no te guste, tienen una espalda económica que es distinta de las organizaciones alternativas y comunitarias. Entonces, no sé si queda claro, o sea, sí me parece bien, en el plano de la ley, en el plano normativo yo creo que está bien resuelto y me parece que es virtuoso, insisto, además mirando el panorama internacional, ¿no? O sea, a nivel internacional no hay un 33% reservado de licencias en ningún país del mundo, de todas las licencias, ¿no? Está la red de radios comunitarias en Uruguay, de muy, hasta ahora, muy baja concreción, pero esto me parece un paso muy adelante. Ahora, a la hora de reglamentaciones concretas de cómo se operacionaliza la ley en medidas efectivas, yo creo que ahí se necesita y me parece que la lógica de los hechos, por las buenas o por las malas, los va a conducir, me refiero al gobierno, a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los va a conducir a hacer algún tipo de separación entre lo que son grandes organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones alternativas y comunitarias. Vos recién mencionabas el 33%, ¿no? Este reparto, digamos, de las frecuencias en partes iguales. Y te quería preguntar, en lo que tiene que ver con la experimentación en televisión digital, ¿qué es lo que pasó con ese 33% a la fecha? Bueno, hasta ahora nada, porque lo que ocurre con el desarrollo de la televisión digital en la Argentina es muy original, digamos, y muy contradictorio en sí mismo, ¿no? Es muy original porque yo no conozco otros casos en donde sea el gobierno el que desarrolla completamente, integralmente el sistema, que es yo, en Brasil, que es el padre de la norma japonesa brasileña en América del Sur. En realidad los privados tienen un protagonismo enorme, la Red Globo está, digamos, es protagonista del desarrollo de la TDT, en Europa hubo marchas y contramarchas, pero en ningún caso fueron los gobiernos, digamos, los que motorizaron de manera protagónica. En este caso es el gobierno, ¿no? Es el gobierno, o sea, por lo tanto es la administración política del Estado la que lo lleva adelante. Para decir cosas a favor, diría, comenzaron con un reparto muy mal hecho, con mucha desprolijidad, pero con un reparto por los sectores más bajos recursos de los decodificadores en régimen de comodato, para los que perciben la jubilación mínima, ¿no? O sea, eso me parece muy bien, empezar por la implantación de una tecnología con los sectores más bajos recursos, me parece como política excelente y muy innovadora en la historia de la Argentina. Empezaron con pruebas por parte de las emisoras de gestión estatal, Canal 7, Encuentro, lo cual también me parece muy bien. Desarrollaron nuevas emisoras, como es el caso de Paca Paca o de Inca TV, lo cual también me parece muy bien. O sea, una presencia de emisoras que oxigenan, digamos, la lógica comercial privada tradicional del audiovisual. Todo eso a favor, diría. Como críticas importantes, bueno, obviamente la desprolijidad que mencioné en el reparto de decodificadores, pero sobre todo el hecho de que la presencia de los privados que hay en el menú, en la dieta de televisión digital hoy, es una presencia completamente irregular. O sea, son señales que nunca, no se presentaron a ningún concurso. Estamos hablando de C5N de Daniel Haddad, de CN23 de Sergio Spolsky, de Gol TV de Paco Casal y Francescoli. O sea, estamos hablando de señales que no ganaron ningún concurso de televisión digital y que nunca ganaron ningún concurso en televisión analógica tampoco. Y sin embargo tienen, digamos, la prioridad a la hora de ser los primeros emisores privados de televisión digital. En contrapartida vemos que ese menú no cuenta con ninguna emisora de carácter no lucrativo excepto la de la UOCRA, del sindicato de la construcción, que es un enorme sindicato, por supuesto. Bueno, ahí hay obviamente una organización que no tiene ánimo de lucro, por lo menos en términos ideales, pero que no se corresponde con los principios o los postulados de la ley cuando definía a las organizaciones sin ánimo, o por lo menos no agota esa definición ni por lejos. Así que yo creo que hay inconvenientes serios. En parte tiene que ver con lo que decíamos, o sea, los inconvenientes que tiene el gobierno a la hora de desarrollar la televisión digital son propios de la falta de un plan de mediano plazo sobre televisión digital. Porque, a ver, el gobierno podría decir, miren, estas son señales experimentales, en el plazo de un año vamos a meter a todos los operadores comerciales en abierto que tienen concursos ganados. En el plazo de ese mismo año vamos a incorporar tantas señales de televisión para organizaciones sin ánimo de lucro, de las grandes y también de las alternativas y comunitarias. Sí, podría haber un plan, pero eso no hay, no hay una hoja de ruta. Entonces, al no verla, uno se siente, obviamente, muy legitimado de elaborar una crítica sobre el tema. Uno de los planteos en la ley tenía que ver con que los canales que estuvieran legalizados, canales que fueran legales, más allá de si eran canales comunitarios o no, pero que las empresas prestadoras de servicios de cable tenían que involucrar, digamos, tenían que ponerlos en su grilla. En función de esto, desde los canales de televisión populares, que estamos dando a la pelea por obtener el reconocimiento que nos merecemos, estamos jugando la posibilidad de tener una legalización en analógico. ¿Cómo vos ves esta posibilidad en relación con el ingreso del cable? Bueno, efectivamente, la ley lo que dice es que los operadores de cable tienen que incorporar las señales en abierto de la localidad, digamos. Así que me parece que es un reclamo lógico, sobre todo pensando que el apagón analógico está pensado para el 2019. Así que, aunque hay, digamos, efectivamente avances en la implementación de la televisión digital, avances que no están exentos de problemas como señalábamos, el reclamo por una legalización en analógico tiene fundamento, a menos que te digan, bueno, adelantamos el apagón analógico al año 2013, entonces es absurdo hacer toda una movida de legalización en analógico porque va a quedar obsoleta en un plazo corto. Pero si el plazo es 2019, entonces tiene lógica, sobre todo porque, digamos, como todos sabemos, uno de los motivos por los cuales en la Argentina objetivamente se va a demorar la implantación de la televisión digital en los hogares es justamente la masividad que tiene el sistema de televisión por cable, que llega al más del 70% de los hogares. O sea que para la inmensa mayoría de los argentinos, mirar televisión es sinónimo de mirar televisión por cable y en consecuencia, sobre todo los operadores o las organizaciones comunitarias y alternativas que tienen dificultades para llegar con sus señales analógicas por estar afuera de la grilla de cable, me parece que es un reclamo súper lógico, digamos. Vamos, ¿no?